Martes, la mañana de los martes está con nosotros y siempre es un gusto compartir los micrófonos con ella. Ana Luisa, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días a tu gentil audiencia. Gracias. Un gusto siempre estar aquí con ustedes. Gracias, gracias. Y bueno, pues lo decíamos en este instante, ¿no? Las campañas políticas que ya iniciaron tienen prácticamente pues una semana. Ayer cumplieron ocho días. Hay quienes las califican de muy tibias. Hay quienes dicen que, bueno, realmente no han logrado prender. Son los términos que se utilizan. En este primer balance de esta primera semana, ¿cómo las calificas? Pues mira, no solamente no han logrado prender. Algunas parece como si no hubieran arrancado. No están visibles. Y yo lo atribuyo a varias circunstancias, ¿no? Una, la principal es la de tipo económico. Hoy te la vamos a detallarlo. Otra, la falta de presencia de los líderes, tanto morales como legales, de los partidos. Claro, hay excepciones. Y la otra circunstancia pues es también la falta de oficio político, porque el ser candidato, si tú no tienes los recursos económicos para contratar a gente profesional en esto, entonces se supone que tú debieras de saber hacer las cosas, ¿no? Y no hay ninguna de las tres cosas. Mira, vamos a empezar por la cuestión de tipo económico. Los recursos públicos, tú sabes que se aprobaron en un momento para democratizar las elecciones. Es decir, para que, primeramente, antes decíamos, solamente los ricos pueden hacer una campaña. Hoy no. Hoy se supone que todas las personas con ese recurso debe o puede, están en posibilidades de hacer una promoción política. Pero resulta que esos recursos se entregan muy cercanos al arranque de campaña. Y en este momento hay partidos, hay candidatos que no han recibido un recurso. Y ayer lo corroboré, por ejemplo, en el caso del PRI en Tampico, se los van a entregar el día de hoy. En el caso de Morena, supimos que Morena no reportó, ninguno de los 22 distritos reportó sus egresos, como se los marca la ley, que cada semana tienen que hacerlo. ¿Por qué no lo hizo Morena? Pues no, en principios de cuentas debieron de haberlo asesorado, debieron de haberlos asesorado su partido, mínimo, mínimo. Segundo, quiere decir que también los candidatos no se dieron el tiempo para leer la ley porque deben de estar enterados. Entonces empiezan quebrantando la ley y bueno, son sanciones y la misma historia de siempre, ¿verdad? Que se pierden muchos recursos en el caso de las multas. Pero además, eso quizás se deba a que los de Morena tampoco han recibido el recurso. El recurso y el presupuesto. Eso sí no lo sé, pero se trasluce por la falta de la publicidad, de la propaganda. Yo estuve ayer trabajando por teléfono con diferentes compañeros periodistas de la frontera y de la zona sur y realmente es pobre la publicidad que está visible. Tú sabes que, por ejemplo, los panorámicos, tú tienes que separar con anticipación, no te lo rentan ni por 10 ni por 15 días. Tienes que hacer contratos, usualmente son de 6 meses, 3 meses y bien te va. Pero bueno, vamos a pensar que en este caso hagan una excepción y se lo renten por los 45 días, pero tienes que reservarlos con anticipación. Si no, ¿cómo? Bueno, entonces, hay aquí panorámicos, por ejemplo, en el caso de Victoria, de la candidata del PAN. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya tiene sus propios recursos, que es otra circunstancia que está permitida. Si tú tienes de tu bolsa... Sí, porque de pronto habrá quien por ahí se pregunte, bueno, ¿y por qué esos no tienen recursos y otros partidos o candidatos, pues sí muestran precisamente el dinero, el recurso? Sí, claro, hay dos circunstancias. Entonces, una que primeramente tú tienes un tope de los recursos públicos, pero también tienes un recurso privado. Entonces, en un momento dado, tú también lo puedes aportar como un préstamo y recuperarlo en el momento en que te lo den el recurso público. Pero hay quienes no lo tienen o no quieren arriesgar ese recurso, ¿verdad? Entonces, esa es la falta de presencia. No es tan visible los candidatos. No hay rostros. Si queremos evocarlos, no los hay. Otros porque yo creo que se atienen a su pasado político. El caso de Tiene, por ejemplo, solamente he visto por ahí una barda. No hay propaganda. O sea, el nombre, el rostro, porque es muy importante, pues no se ve. Entonces, en el caso de él, supongo, ¿verdad?, que se atiene a que ya es conocido. Pero de todos modos, creo yo que en este momento muchos no saben que es candidato. Entonces, falta promoción, falta difusión. Y la otra circunstancia es la ausencia de los liderazgos, tanto morales como legales, para cuerpear a los candidatos. Excepción, claro, el PAN, que semanalmente está convocando a una conferencia de prensa para decir que sus candidatos van bien, etcétera, etcétera. Y se vale, ¿no? Sí. Se vale. Es lógico que cada quien hable bien de su partido y de sus candidatos. De sus candidatos. Pero los demás, los demás no. Los demás no. Yalil dio una conferencia ya en la zona sur y fue un tanto cuestionada porque se dedicó ahí a hacerle señalamientos a Roberto González Barba por su renuncia, cuando pues es una figura priista muy apreciada en Tampico. Y tampoco se han dejado ver los priistas con presencia que pueden, en un momento dado, cuerpear en su región o en su zona al candidato. Ese es en el caso del PRI. Y en el caso de Morena, pues también es la misma circunstancia. No hemos visto a los dirigentes, tanto el dirigente estatal, el profesor Enrique Torres, ni a Antonio Lealdoria, porque claro, ellos tienen un conflicto. Yo creo que lo que menos quieren en este momento es dar la cara a la prensa, porque lo primero que le van a cuestionar, pues es sobre las resoluciones o sobre cómo, qué viene, si van a dejar la, van a tener que dejar la, la candidatura plurinominal Lealdoria, si el profesor efectivamente tiene aspiraciones de que le hagan un espacio, etcétera. Entonces yo creo que por eso ellos tampoco no se han asomado ni a la prensa, ni tampoco para acompañar a sus candidatos en estos ejercicios de promoción. Y Morena, pues yo tampoco he visto publicidad de pósters o algo por el estilo. Han trabajado algunos videos, pero también mal desarrollados, mal trabajados. Volvemos a lo mismo, porque la realidad es que un profesional de esto, pues es un costo, ¿no? Pueden contratar a un periodista, no quiero desacreditar a mis compañeros, pero una cosa es que tú seas reportero o incluso en mi caso que seas hasta analista. Y otra cosa es el diseño de un video, donde entra todo, ¿no? Desde la forma en que te presentas, que te manejas, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso les hace falta en el caso de Morena también. Y eso se refleja precisamente en campaña, en campo. Así es. Bueno, y los periodistas tienen el problema de la marca. Por ejemplo, en el caso de, estaba viendo el caso de Tampico. En Tampico van dos candidatos, una mujer que es muy conocida, Astrid Latuada, que ha tenido puestos públicos importantes, que tiene un reconocimiento social, etcétera, y tiene un buen ambiente social. Sin embargo, dicen que la marca PRI pesa negativamente en su campaña. En la candidata. No hay la asistencia, no hay la participación. Y ahora tenemos que aceptar una circunstancia. La realidad es que nosotros estamos acostumbrados a las campañas que hacía el PRI donde veíamos mucha gente. Pero toda esa gente era movilizada a través de dirigentes que recibían alguna forma de estímulo. De seccionales. De estímulo económico o con sus servicios o con las obras o con lo que tú quieras. Las campañas, por ejemplo, yo recuerdo los comités de campaña que eran muy visitados por los colonos. ¿Por qué? Porque ellos de ahí sacaban algún apoyo o alguna promesa. Entonces, iban a visitar el comité de campaña. Entonces, ahora, y recuerdo, por ejemplo, el caso de las campañas de antes. Entonces, eran festivas. Música para anunciar que mañana viene el candidato. El día del que va a venir el candidato, dentro de una hora va a estar aquí el candidato. Los pasacalles. Ibas preparando el ambiente, el entorno para el candidato. Esa era fiesta, ¿no? Los pasacalles eran esas tiras de colores con las banderolas del partido que se ponían en las calles por donde iba a pasar el candidato. Y era una cuestión festiva. Gente que te iban, te invitaban y, desde luego, los que organizaban, pues, tenían algún convivio o algo. Y eso le gustaba a la gente, ¿no? Si quieres, tú iban por los tamales o, en fin, pero era un festivo. Estamos acostumbrados a eso. Y eso, pues, ya no opera, ya no funciona. Porque, además, pues, también está vigilándote la ley sobre lo que gastes, ¿no? Entonces, no, no, hay muchas cosas que tenemos que empezar a ver de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa realmente o qué nos podría interesar? Pues, es lo que traen de propuesta. Está muy desgastada la palabra. Pero esas circunstancias, lo único que te puede interesar a ti como ciudadano, ¿qué te ofrece el candidato? ¿Cuál es la propuesta? Y ahora, de por sí, los candidatos, o mejor dicho, los diputados locales, pues, no tienen su mejor historia, ¿no? En la conciencia colectiva, ¿no? Muchos, si preguntas quién es tu diputado, no lo saben. No, lo desconoce. Y si le preguntas, ¿qué puedes tú agradecerle a tu diputado local? ¿Cuál de sus acciones o de sus intervenciones te ha parecido buena? Pues, definitivamente. Y si preguntas qué hace un diputado, te van a decir que solamente levanta la mano. ¿Ah, sí? Sí, la verdad, esa es una realidad. Se duelen en la butaca, ¿sí? Exactamente. Sí, cuando preguntas por qué es un diputado, cuál es el papel de un diputado, o cómo calificas a un diputado, lo principal que dice, no, una persona que va y levanta la mano y que no hace nada en cuestiones legislativas, ¿no? O está cuidando los intereses. Sí, está desacreditada la imagen de los diputados. Por esas circunstancias, pues, no hay el ambiente que debiera haber. Pues, seguimos platicando, nos vamos a ir a la pausa porque son las 9 con 20 minutos, pero seguimos platicando en este análisis de la primera semana de las campañas políticas, de los diferentes partidos, del papel que están jugando cada uno de los candidatos, pero sobre todo, pues, hablando, y también hay que tocar el tema, ¿quién realmente los está asesorando? Porque han tenido una serie de desaciertos y situaciones bien sencillas, Ana Luisa, y lo decía esto ahorita, el hecho de cómo se maneja el candidato en la calle. Primero tiene que ir la música, la batucada, y hoy lo vemos atrás del candidato. Parece que no, pero también juega un papel muy importante. ¿Dónde va acomodada cada pieza, por así llamarle? Nos vamos a la pausa y regresamos. Hazlo refrescante, hazlo con H-E-B. Naranja Valencia, 7.95 el kilo. Sandía Sangría, 8.95 el kilo. Pepino, 12.95 el kilo. Y Cebolla Amarilla, 22.95 el kilo. Vigencia lunes 29 de abril. En tienda o en línea, hazlo con H-E-B. Lo mejor todos los días. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto, muy reluciente. Y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas, sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. Y tú, ¿ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Regresamos para seguir hablando de este tema. Las 9, las 9 con 21 minutos. Decíamos hace unos momentos, Ana Luisa, de que tiene que ver, sobre todo, cuando andan en campo, por así decirlo, en recorrido. Observábamos imágenes el día de ayer, de que va la gente, quien acompaña al candidato, la comparsa, y no hace ese trabajo que tiene que hacer. El ir invitando a la gente, el salir a recibir el candidato. Ese tipo de trabajo que se tiene que hacer, realmente se ha dejado de hacer. Realmente, ¿quién los está asesorando? Observábamos a una candidata que a sus espaldas, pues llevaba la batucada. Y al momento de una entrevista, voltea a la candidata y les dice que, por favor, guarde silencio. Que guarde silencio la batucada, porque ella va a dar la entrevista. Ese tipo de cosas no se pueden hacer, no se deben de hacer en campaña. Y para evitar ese tipo de situaciones, por eso va la batucada adelante. Bueno, primeramente tiene que estar ahí su coordinador de campaña. Vamos a pensar que no. Tiene que tener siempre un asistente. Y ese asistente es el que le tiene que decir discretamente que vaya y que caiga lo de la batucada. ¿Verdad? O el mismo asistente decirle a los de prensa, esperen un segundo, vamos a parar la música para que puedan ustedes entrevistar a la candidata. En fin, sí, falta mucho, falta escuela, ¿no? Y tú comentabas fuera del aire, ¿no? La cuestión del desánimo en el caso de las brigadas de impacto, ¿no? Las brigadas de impacto, integradas usualmente por jóvenes, jóvenes que bailan, jóvenes que en ese momento ondean la bandera de su partido y presentan alguna manta de apoyo a su candidata o candidato. En fin, se supone que son gentes que están animosas, que están felices, que están tratando de levantar el ánimo y de decir, miren, esto es, este es el mejor o la mejor, ¿verdad? Por eso se llama brigadas de impacto. Sí, brigadas de impacto, pero no dan ningún, más que ninguna clase de impacto, tú los ves desanimados. Mira, en muchos casos... No contagian. No contagian, no, porque no las han instruido. Volvemos a lo mismo, falta profesionalismo. Hay dos tipos de brigadas, ¿no? Algunas son conformadas por gentes que son pagadas, que esas son las que debían te dar mejores resultados, y las otras que son integradas por amistades. Entonces, en ocasiones, pues no, no, las amistades no dan muchos resultados. Yo creo que, por ejemplo, ahorita recuerdo, uno de los problemas del güero Assad, jaló a muchas gentes, o a muchas gentes de su nivel social, pero que no estaba acostumbrado a tratar con las clases populares. Dice, ahí fue un desencuentro, no se obtuvieron los resultados, ¿verdad? Y en este caso también estamos viendo esa circunstancia, ¿no? Ayer tuve oportunidad, no, sí, ayer tuve oportunidad de ver las del Partido de Acción Nacional, ahí en el, en la esquina del banco de, ¿qué es? El 9, 9 Hidalgo, en el 9 Hidalgo, ¿no? Y efectivamente, además, los chicos nada más de repente ondeaban la bandera y de repente caía la bandera, ¿no? Entonces, este, eso es malo. Sí. Eso es malo. Eso es tan... Entonces, este, todos esos... Ni siquiera se ven convencidos con el candidato. Ah, sí. La brigada de impacta. Exacto. Eso se trata precisamente de convencer. Parece que no, pero todo eso, esas características juegan un papel muy importante. Claro que sí. Y bueno, invita o no al ciudadano a acercarse incluso al candidato. Pero si los que traes en campaña van muy convencidos, pues qué esperas. Pues obviamente que no. Yo recuerdo que unas brigadas de mucho ánimo eran las de Gustavo. Yo creo que Gustavo era el que los capacitaba, ¿no? Pero, en fin, no sé que si lo haría él en lo personal o tenía alguien. Pero definitivamente eso no nada más es de que muchachos, les voy a pagar tanto para que ustedes se paren en tal lugar y me echen porras, ¿no? Tienen que instruirlos. Sí. Pues definitivamente que tienen que cambiar la estrategia. definitivamente que tienen que prender esas campañas. Es muy pronto, es una semana. Sin embargo, bueno, pues realmente no han logrado. No, pero lo que mal empieza, mal termina. Sí, ¿verdad? También. Es cierto. Esa es la realidad. No, pues ya no le diste muchas esperanzas. Lo que mal empieza, mal acaba, mal termina. Y si ya no lograron prender en este instante. Bueno, suponte el prender que le llamamos, ¿verdad? Puede darse a mitad de la campaña. Pero la circunstancia es que el arranque ha sido desastroso. Queriendo ser positivos, bueno, tal vez les afectó esos días de azueto, las vacaciones, no lo sé. Pero yo creo que si realmente quieren prender esas campañas, realmente quieren que se vivan esas campañas, pues definitivamente que tienen que empezar por lo que tienen en casa. Claro. Porque de lo contrario no serán los mismos resultados. Así es. Entonces también hay otra circunstancia, ¿no? Les decía que es muy importante la presencia de los propios panistas, priistas, morenistas, etcétera, perredistas, que estén acompañando a su candidato. Porque lo que observas del equipo de gente que traen, pues es el mismo grupo que les acompaña en todo el recorrido, que son gente usualmente contratadas, ¿verdad? Tenemos un comentario, Ana Luisa, y dicen, bueno, nos lo envía Armando Barrera, dice, tiene razón, Ana Luisa García, una cosa es ser reportero y otra querer ser comunicador social. Definitivamente no es lo mismo. Puedes tener toda la experiencia acá en campo, ¿no? En el buscar la noticia, en ser periodista. Pero ya estar del otro lado, en el área de comunicación social, es totalmente diferente. Diferente. Entonces ahí de pronto es cuando empezamos. Sobre todo cuando el candidato no lo trae. Mira, yo trabajé en dos campañas políticas como mujer de prensa. En una me tocó un maestro y en la otra me tocó un agente que era su primera vez, sin nada de experiencia. Y recuerdo que yo también era un agente sin experiencia en esa época. Pero el líder de la plaza me indicó y me dijo, usted le va a decir, esto y esto y esto. Y ella aprendió cómo pararse, cómo sentarse, cómo qué vestir, qué decir, etcétera. Con toda una escuela. O sea, no es nada más lanzar el candidato así al aire. Y ese es el problema, ¿no? Sí, y ese problema lo están viviendo en este momento muchos de los candidatos. Sí, y luego también hay otra circunstancia. Bueno, hay escuelas de cuadros. El PRI tiene una muy buena escuela de cuadros. El PAN también tiene capacitación, aunque no tenemos mucho conocimiento de eso, ¿verdad? Porque no se ha hecho difusión ni hemos visto esos cursos ni nada por el estilo. Por ejemplo, Morena tiene conflictos en este momento y el que va a dirigir esto que es el caricaturista, el fisgón, es conocido como el fisgón, ya reclamó que no le han dado ningún recurso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si no hay adoctrinamiento, si no hay adiestramiento, pues difícilmente podemos tener candidatos. Mucho menos podemos tener representantes populares en un congreso. Definitivamente que coincido contigo. Nueve con treinta minutos, ya se nos terminó el tiempo. Pues ya estaremos observando el desarrollo de estas campañas. Y bueno, pues ojalá que uno de los candidatos nos haya escuchado. Y pues hay que cambiar. Pues esperemos que haya mejores cosas dentro de unas dos semanas. Esperemos, esperemos. Gracias, Ana Luisa García. Gracias a ti y a tu audiencia. Gracias, como siempre, también a usted que nos acompaña, que nos ha sintonizado en esta mañana. Lo invito para que siga con nosotros en Organización Radiofónica Tamaulipeca. Le recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora. Noticiero a las doce con Javier Rodríguez Alcalá. Doce treinta con Alberto Serna. Y a las dieciocho horas a las seis de la tarde con Lorena Torres. Nosotros ya nos vamos y lo esperamos el día de mañana en la primera edición en punto de las seis horas. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias. Y por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.